No se ahogan, yo ya me voy a subir donde dormía anoche adentro de un baño, en una tina. Me voy a dejar aquí porque ya no puedo hacer más. Ya se me hundió un barco y no pude hacer nada tampoco. Ya llevan dos días, tres días, hoy sin comer. Como les digo, estoy solo y esto ya es mucho.